Buenas a todos, a ver qué iré comentando y estoy aquí en otro capítulo o episodio, o lo que sea, nuevo del Road to Décima Nook de Modern Warfare 2. Y voy a intentarme sacar la Nook con la intervención y con el cuchillo. Si veo que es muy difícil, pues dejaré, dejaré intentarlo con la intervención. Ok, la verdad, comparado con el 1 de la Alfa 3, con la MOAB, hay que conseguir 25 bajas con el arma. Esto es muchísimo más fácil, solo necesito 7 bajas con el arma y luego suerte con las rachas de bajas. Bueno, venga, ahí va una. ¿Cómo un coño me ha matado? Si le había dejado... Le he dado y no se ha muerto. Venga, vamos. Ay, no sé, no. Ya, ok. Bueno, ¿qué subes o qué? Al que lleva escudo. Ok, no. Al, entendiendo, perdemos B. O sea, perdemos C, entendido. Un, dos. ¡Bravo ha caído! Bien, daño a uno. professions. ¿No en qué coño no esta? 1, venga me da un poco la gama necesito 6 más vamos a parar, no te vas a ocupar que feo a ver si consigo subir sin que me maten vamos en cabeza vamos en cabeza si me confundo cuando dicen D y B la gente yo aquí y yo todo acampado, aquí y atrás la verdad que voy a subir al tope muerto joder otra vez me cae a ver si hay gente le he dado, si le he dado venga hombre le he dado, me cago en la hostia joder le he dado coño no 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 que cabrón osea he matado 7,8 me quedan 3 creo que me quedan 3 uff que nervios no 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 bueno joder tenía ya 2 me cago que malo soy vamos estamos perdiendo B me cago el predictor me cago me cago vengan vamooo vamoooo vamuuu vamooo vamos 12 no estoy 12 13 13 13 coño che ¿dónde están? otro piloto 14 15 15 15 me quedan 10 16 7 7 tío me quedan 8 6 7 17 me quedan 8 no porque estamos todos los puestos joder imagino que tengo clima uah 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 me quedan 8 el enemigo interfiere en nuestro radar atentos UAV no 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 me gusta nada no me gusta nada no me gusta nada tomamos C que dan 8 aún ufff vito chopper no 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 hu No me jodas, hombre Anda ya Qué asco, tío, de una ráfaga me mata, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Qué cabrón? Bueno, ¿qué? ¿Vas a entrar o no? Qué mierda Joder, tío, ya se ha pagado Joder Inmigración de host Bueno Pues nada, chicos Lo siento Otra vez era Me quedaba 8 de la noob Es que en este mapa con el Con el chopper poco se puede hacer Pero bueno, lo he intentado Así que Ay, te he visto Me vengo, cabrón Las famas Bueno ¿Qué tal? Joder, tío Me da Mandita mienta, tío Buah 21-5 Muy bien Bueno, pues nada, chicos Nos vemos en el próximo capítulo Venga, adiós